Olaf. Olaf es un Bruiser. La pasiva hace que a medida que nos baja la vida que tenemos, ganemos ataque speed y robo de vida. La Q, tiramos una hacha, hace daño, aplica un slow y rompe la armadura. Si recogemos el hacha, reducimos el cooldown. La W nos da ataque speed y nos proporciona un escudo. Cuanta más vida nos falte, más escudo ganaremos. La E cuesta vida y hacemos true damage. Si matamos a la unidad, se nos devuelve el coste de vida. La ulti tiene una parte pasiva, que es que nos proporciona armadura y MR plana. Y si la activamos, nos volvemos inmunes a CC y ganamos AD. Además, ganaríamos move speed hacia los enemigos, como podéis ver. Finalmente, aquí tenéis runas y aquí tenéis las build. Un abrazo.